Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, aquí seguimos en Infamous de Second Son, tengo que destruir unos furgones que me detectan o algo así, hay tres, y me cuesta un huevo destruirlos, porque son unos putos cabrones, ya hay dos mil policías disparándome y me matan casi siempre. Todo el mundo camina cabizbajo y parece nervioso. Así funciona la ley marcial, controlas la ciudad y a la gente quebrándonos primero. Sí, qué mierda los ejércitos de ocupación. Mejor te guardas eso, o de guardo. Vámonos, para arriba, ahí está. A ver dónde está... ¿Dónde está el furgón? A ver si funcionaba el tranvía. Ah, ya no funciona, no patino. ¡Hostia, que me pilla! Bueno chaval, me ha llevado a tomar viento. Puto furgón, puto tren, perdón. Puto tren, vamos por aquí. Y aquí es. Vamos, lo puedo hacer rápido a escondidas. ¿Dónde era necesitar el furgón? Esos relés de núcleo que vimos de camino aquí, se habrán visto afectados por la destrucción. Este está muy bien saliado. Toma, a la maja. Así que tendrás que abrirlos por la puerta. ¡No, qué opción, chaval! Me gustan, cabrones. ¿Se va a matar? No. Uf, que esto me ha pegado. Un nuevo poder. Un nuevo poder, sí, ahí tenemos un nuevo poder. ¿Qué poder tengo? No. Eh, hubo una opción. Mira, qué guapo, chaval. ¿Y cómo se hace el poder? ¡Eh, cuidado abajo! Eh... Pues vaya. Está guapo, está muy guapo Me voy hacia el otro furgón No me interesa pelear con vosotros Así que me largo Aunque sí que quiero un poco de humo Si me lo das, me lo llevo Adiós Ahí vamos Vale, vamos a ir a por este primero Este rojo lo dejamos para el último ¡Yuuuhuu! ¡Yuuuhuu! Dios, ¿cuántos del DUP hay en esta ciudad? Por suerte Ahí tienes ventaja, ¿no tío? ¿A qué te refieres? A que una persona sola es más rápida, ligera y sigilosa Además, te minusvalorarán Les sabrán lo que les ha pasado ¿Crees que se rendirán si les explicas eso? Estropearles la sorpresa cuando suceda Sí, tiene razón A ver dónde está el cancharo ¿Qué es la ventaja de jugar en casa? Salvo que esta no es su casa Prueba a decírselo ¡Ostión! ¿Alguno más? No es más, más fácil esto Venga, márchate Te dejo que te vayas Te dejo que te vayas, ¿eh? ¡Ey! Un nuevo poder, un nuevo poder ¡Ey! ¡No! ¡Quiero bajar! Quiero el nuevo poder, hombre Y a ver A ver el nuevo poder ¿Cuál es? Una superbomba Vale, así que por ahí No es una opción Ya puede valer Pulsa R1 para Pulsa R1 para ataque de cenizas Ah, vale Pues pulsamos R1 Vale, y ahora que... A por el que nos falta Vamos a salvar este de ahí abajo ¡Abrevanta! Compañero Ya está bien Has ganado un trofeo Gracias Quita, por favor Vale Y vamos a por el último Camión O lo que sea eso Porque Hay que quitar desde el medio Porque por lo visto Me rastrean O algo así Gracias, pero me voy Al ritmo que voy Con esto de los poderes Igual estoy a uno solo De poder asaltar su castillo Vale ¿Por qué no echas el freno? Figura Que acaban de destruir Un puente de acero y hormigón ¿Recuerdas? ¿Crees que hacen esto En todas las ciudades A las que los llaman? ¿Qué es lo que dicen ellos? Hostia Porque al final Muy pocos están dispuestos A cambiar su vida Por la libertad O por la búsqueda De la peligra No, no puedes Toma, que acabas Deberías ver este Ha volado Está totalmente desierto No entran ni salen Igual en el aeropuerto Y la estación de puente Y ahora que no hay puente El DEUPE Tiene la ciudad bien sellada Oh, que me mata Es pena que no te lo haya mencionado Una y otra vez En las últimas diez horas Tomi no me mata Fringados Me habéis matado A mí, sí Pues sí Me habéis matado un montón de veces Pero esta vez no Vamos al siguiente poder A ver qué poder me dan ahora Una granada Una mina o que cero Pero no me han portado No lo ve Tienes que buscar un sitio Donde ser discreto Y relajarte un rato ¿Qué te ha dado Con lo de ser discreto? Estoy bien Estoy genial Dame más No Trabajo en una posible pista Con un detective De la policía de Seattle Pero no actuaremos Hasta que vea Que tienes la cabeza En su sitio Vale, vale Seré discreto Lo que sea Vale Tengo información Sobre la red de comunicaciones Central del DUP Hay una antena central Que sirve para coordinar Los movimientos De los distritos menores ¿Y tienes alguna idea De dónde está ese chisme De comunicaciones central? Decías que querías verlo Mientras estuvieras aquí ¿No? ¿Qué? ¿El Space Needle? Space Needle Space Needle Space Needle Esto es una pesadilla Gracias a Dios ¿Qué estás aquí? Dicen que es un artista Y un bioterrorista Greg, estoy aquí Y tenías razón El Space Needle Está adornado Con un montón De mierda eléctrica Lo que parece Un mal trabajo De fachada En aluminio Vas a tener que subir A lo alto del Space Needle Hace un buen día Escalaré hasta arriba No, no, no No hagas locuras Tío, ser alucinante No es hacer locuras No, 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 no Eshinteres Hay una cosa ¡Gracias! ¡Fue increíble! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver si conseguimos! Hay que subir arriba creo Ventilación del tejado Vale, pulso Ah, vale Jolín Pero porque salta A ver Vamos allá Ahí, ahí, estamos, para arriba Es solo un caso hipotético, pero Me ha costado un poquillo, eh, pero ya estoy Ya estoy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No Pero no te caigas Madre mía Ya lo has intentado No empieces con lo de te lo dice Rec, quiero una Respuesta No sube, por ahí, ¿no? A ver cómo subo yo ahí arriba Y si planeo, voy para intentarlo No, me equivoqué ¿Y ahora qué? ¿Y desde aquí qué hago? No puedo subir ahí arriba Vale Ya estoy arriba de aquí ¡Ah! Por intentarlo Ah, ya estoy arriba Ya he subido Ya he subido He subido un peldaño más Ahora solo me queda Un montón todavía ¿Qué lo sube? Por la escalera ¡Uf! Casi me caigo, chaval ¡Casi me caigo! Ahora sí Ahora sí que lo consigo Y no sé si tengo que saltar Este cable amarillo No sé si he arriesgado Vale, que no he arriesgado Sí, sí, sí El cable amarillo era Vamos para arriba Ey, qué pasao Según D.V Pensaba que el D.V. lo tenía bloqueado Vale Uf, Austin Con suerte No, mierda No sube ahí en esa grúa, chaval Tiene que poder subir Vamos a poner el merendero Sí Vale, pues ya he subido Otro escalón Ya me queda poco Para subir arriba Pero no tengo apenas humo Tengo que llegar A aquella escalera Supongo yo, ¿no? Vamos a intentarlo Ahí estamos Vale, ya estamos Vale, vale Me están llamando por teléfono Ah, hola, Betty Estoy en el Space Needle Estoy en el Space Needle Vale Lo intentaré después Tráeme una postaza Vale, si la tienda de regalos está abierta Adiós, Betty Adiós, querido Es un buen momento para caerme Es un buen momento para caerme Ah, vale, vale, vale Claro, para la pista Creo que viene hacia arriba Reg, estoy en el mirador No, vale Es la cuarta Y esto tampoco grava A recibir Tú dame un poco de arma Gracias Entonces llevaré para el poco de arma Y yo es con explotar Dejad de explotar Tiñosos Y lo que tienes que hacer Es recibir Como unos campeones Pero no explotar Vale, otra opción Tío Ah, me he disparado No travieso Perdón No travieso Vale Otra opción Tío Habría roto un chisme Cabrones Y no tengo humo Sí, y tú vas a pillar Y tú también Sigue así Ya casi estás arriba Sí, yo lo sigo intentando Pero no tengo humo No me vendría mal un poco Un poco de humo Vale Vale, vale Ya tengo un poco de humo Y ahora sí Vamos Eh Y ahora ya estoy arriba O ya estoy arriba Chavales A la hora de sacarle los ojos Al Space Nail Y eso debe de ser Lo que mantiene todo unido Chico Adiós Oh, lo que había visto Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bueno, chavales Yo creo que este episodio Lo voy a dejar aquí Así que Dadle a like Suscribiros al canal Ya sabéis que En la descripción Tenéis mi canal principal Mi canal secundario Mi Facebook Y mi Twitter Y nada, chavales Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós